3, 2, 1, GO Es un día hermoso allá afuera Las aves cantan, las flores florecen En días como estos, niños como tú Deberían arder en el infierno Vete ya niño, que lástima Si tuviera que romper la promesa que hice para ti Así que no avances más O de otro modo te irá muy mal Como tú, no sigues la fe Hágame un nuevo espacio, que tremenda Vamos, te corto el jugo, vamos Vamos, uso Mother Man Ven y trata de vuestras veces que puedes La clave es una opción que tú no tienes Porque te están cansando de intentarlo Pero tú solo sigues fallando No me ganarán, estaremos juntos Luchando por fina de los tiempos Cuando te derrote, te iniciará Y te esperaré aquí una vez más Y hasta de choque Yeah Ah Ah Amor Ah 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 Amor Ah 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 Amor o ah es la de la Juliado me dijo una tremenda teoría conspirativa, me dijo que la razón por la que la comunidad de Friday Night Funkin' se estaba muriendo, es porque Friday Night Funkin' High School había salido y era culpa de todo, todo culpa de los chancos, chedumare, bueno, la media teoría. Esto es lo que soy, somos lo que ves, si crees que puedes matarme, mira, piénsatelo bien, no importa cuanto intente, tu no dejas de atacar, acaso estas disfrutando, tus pecados de mal. Venido a tal negociante que puedes, la gran novia es una opción que tu no tienes, crees que soy ingenuo porque me perdonas, a mi hermano tu mataste, no voy a ir. A mis amigos tu le dices fin, eso no es porque yo sigo aquí, soy su piedad, soy su venganza, soy determinación, estás hecho de... Oh 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 Disculpa señor, pero es franquín del mod de show, ahora en fullplay. Julio.